Cuenta con un acervo artístico e histórico formado desde 1970 a través de la atinada gestión del arquitecto Cosío, por medio de donaciones en especie de los potosinos y amigos de la institución, adquisiciones y préstamos del Instituto Nacional de Bellas Artes y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como con particulares, hasta que logró convertirse en una de las colecciones públicas de arte más importantes del país. Se trata del Museo Francisco Cosío, que está distribuido en dos áreas, el museo que ocupa la casa y el edificio Profesor Ramón Alcorta Guerrero. El museo cuenta con salas de exposiciones permanentes y temporales, el acervo está compuesto por colecciones arqueológicas, artes visuales, artes aplicadas, populares, mobiliario y objetos que datan del siglo XVI hasta el siglo XXI, realizados por grandes artistas nacionales y extranjeros. El museo también cuenta con importantes colecciones bibliográficas, documentales, fotográficas y cartográficas distribuidas en tres bibliotecas especializadas. Este espacio es una ventana a las actividades que tiene el Museo Francisco Cosío, una manera de acercarse al mundo del arte. Utilizando la red de redes, en este lugar podrás encontrar nuevas, más recientes exposiciones, talleres y actividades que se desarrollan dentro de este bello recinto. Para Nuestra Visión Noticias, informó Adriana Gómez.